Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y actualmente estoy terminando de desarrollar Purella, un juego que cambia cada 10 segundos y que saldrá a la venta dentro de una semana y media, el día 26 de marzo. Puedes añadir el juego a tu lista de deseados en Steam o pre-registrarte en Google Play para que te avise cuando salga, también estará disponible para iOS. Hace ya un año que saqué lo que se suponía que iba a ser la beta de Purella, aunque al final acabé añadiendole bastantes cosas. La cuestión es que, aprovechando que se acaba la beta, decidí lanzar también un tráiler. Aunque creo que el resultado quedó bastante bien, el tráiler lo hice con muy poco tiempo y se quedó con algunos fallos. Más tarde, cuando Charditronic redibujó la cinemática del principio, hice una segunda versión con los nuevos gráficos para ponerla en la página de Steam, pero seguía sin tiempo para poder ponerme a repensar el resto del tráiler, así que lo dejé como estaba de momento. Fue por acá entonces cuando Derek Liu, un conocido editor de tráilers de videojuegos profesional, anunció en su canal de YouTube que si le enviabas el tráiler de tu juego, te lo criticaría en directo en Twitch. Derek Liu es de los que cobran varios miles de dólares por hacerte un tráiler y cientos la hora simplemente por aconsejarte personalmente, así que conseguir una crítica suya gratis era una oportunidad de oro. Su canal, por cierto, aunque está todo en inglés, está lleno de trucos y consejos para hacer buenos tráilers, así que os voy a dejar un link en la descripción y os recomiendo echarle un vistazo y suscribiros. Como sabía que tenía que rehacer el tráiler para el lanzamiento, decidí enviárselo. Primero para saber su opinión general sobre el tráiler, porque si le parecía que no funcionaba bien, pues tendría que hacer uno diferente desde cero. Y segundo para ver si coincidía con los fallos que le veía yo o si notaba alguno más. Antes de seguir hablando del tráiler, vamos a recordarlo. Fíjate bien a ver si eres capaz de notar los fallos tú también. ... ... ... ... ... ... ... ... En realidad este tráiler tiene un fallo muy obvio que hay que arreglar sí o sí y luego algunos detallitos que podrían mejorar pero tampoco son para tanto. El gran fallo que tiene es el texto. Las dos primeras pantallas están bien, un juego diferente cada 10 segundos, te explica cómo funciona el juego y entiendes que lo que estás viendo son diferentes menijuegos. Además tiene un pequeño juego de palabras ya que la primera frase dice un juego diferente que en principio te hace pensar que simplemente está diciendo que es un juego original pero luego se complementa con la segunda que dice cada 10 segundos, cambiando el significado de la primera y haciéndolo un poquito más interesante. En cambio las otras tres pantallas de texto son basura. Dificultad dinámica, música dinámica y pachinko son puntos demasiado flojos para salir en un tráiler. Es como los trailers que te ponen 10 niveles como si fuese un número importante y no el mínimo de niveles que te esperarías en un juego normal. Esas pantallas de texto las puse porque encajaba bien el corte con el ritmo de la música pero no se me ocurría otra cosa y no pensé lo suficiente en qué poner. Se podría mejorar poniendo algo como consigue canicas o desbloquea nuevos minijuegos que es algo que te explica un poco mejor cómo funciona el juego y si no directamente quitarlas. Otro fallo que tiene, este ya un poco más pequeño, es que la cinemática del principio pasa demasiado rápido y no queda del todo claro qué es lo que se está contando. No es un fallo importante porque solo está ahí para enseñarte que hay un toque de historia y que el trailer no sea simplemente minijuegos uno detrás de otro desde el principio hasta el final. Pero si no lo entiendes tampoco pasa nada porque no la necesitas para entender el resto del trailer. El problema para arreglar eso es que hay muy poco tiempo para enseñarla y es difícil que quede claro pero es algo que editándolo con un poco más de cuidado se podría mejorar un poco. El último fallo que le veo es que se hace demasiado largo. Es un trailer bastante corto pero aún así, especialmente para un juego de móvil, estaría mejor si fuese más corto. La cinemática ya retrasa bastante lo importante que son los minijuegos y a partir de la mitad más o menos el resto ya no aporta demasiado, especialmente con las pantallas de texto que no te dicen nada interesante. Ahí la verdad es que no puedo hacer mucho ya que la duración del trailer está limitada por la música. Si lo cortase antes de tiempo sería peor porque tendría que hacer un fundido dejando la música media si quedaría cutre. También podría componer un tema diferente específicamente diseñado para cumplir los tiempos del trailer pero eso requería mucho tiempo, habría que rediseñar el trailer entero para adaptarlo y no creo que merezca la pena. Por último hay un pequeño fallo más y es que el editor de video la lió con los colores a la hora de exportarlo. No es que importe mucho porque nadie que no haya jugado bastante podría darse cuenta de eso, pero obviamente para el trailer final me gustaría que los colores fuesen los correctos. Esa es mi opinión sobre el trailer, así que veamos ahora lo que opinó el editor profesional, de la liu. Ya, so I guess between every game there's this like click sound and then it says Perea, which is the name of the game. I found it a little bit distracting, part of me likes the like rhythm of just having this click each time a new game starts but at a certain point I was craving just a straight montage without the clicks in between them. Overall though I thought it was pretty good. They really clearly stated the premise, they probably could have done it like a little bit sooner, let's see. They're trying to reach these marbles or something nearby the marbles and the marbles fall and then they pick up this this spaceship so I guess these are make believe stories. How many games did they show before they say 10 second games or I probably would have done it after three just because of rules of threes and it's very satisfying but I think a different game every 10 seconds, that's all you really needed. I think that the dynamic music and dynamic difficulty don't feel like they are big selling points of this game. I think that this trailer probably could have been shorter, all of the title cards are yellow, maybe use this accent color instead. I also would have just gotten rid of these because I don't think they really add anything. But overall I thought pretty good, the pacing got a little bit monotonous and these title cards here about dynamic difficulty and music and also pachinko don't really add a whole lot to here but I think the hook of 10 second games, kind of that WarioWare style thing is somewhat hooky and interesting and also the story intro is a little bit confusing but just by having a story intro does tell me a little bit about the scope of the game. It's not just minigames, there's a little bit of element of the story there so that's always fun to know about a game. As we have seen, he repeated basically the same thing that I have said, confirm those errors, but also he said that the trailer is quite good, which means that it is better arreglar it than try to make it completely new. Another failure that he added to the list is that the transition that there is between each minigame, although he likes the rhythm that he does the trailer, at the beginning it looks good but then it ends up being monotonous so it would be better to leave it only a few times at the beginning and the rest it will be with more limp. Also, he also suggested to add a little bit of color red to the text in order to make it all yellow, which would be a good idea. Also, he also said that he didn't like the buttons to the side and that's it, I don't agree with him. For having seen his videos, I know that he always has a lot of time to remove any type of interface, except that it is totally imprescindible. If the buttons are in the middle of the screen, I would agree with him, but in this case, if you don't have to leave it, you just leave the edges in black. Although they don't have much, they give you something. They let you know that the game has only two buttons and for the mobile in particular, that they can also be able to play the other and that the controls will be very simple. Even though I don't get to deducing all that, I prefer that they are there, that there is nothing and that it is more of the attention that the game is quadrado, making you think that it is retro or something like that. But well, the thing is that I've taken all the rest of the tips and I've applied it to the new trailer. I've tried to build a little bit better the cinematics from the beginning, giving you a little bit of time and accelerating some parts to try to get more and understand everything better. I've limited the transition that is closed to only the change between the cinematics and the first mini-juego, and then another time to finish the trailer. I've changed the text to be visually more attractive and added the accent of red. I've reduced the text to 4, and the last two are now called Recoge Canicas and Gana Premios, a much more useful text to understand the game. I've left the Plano del Mono, as it allows you to see that the difficulty changes, and so I don't have to say it. I've changed the scene of the Premio Pachinko with a mini-juego in which you use the Premio, and so without need of any explanation, you can see the cause and effect, and it looks pretty cool. I've finished the trailer with a quick montage of the mini-juegos, making the trailer more interesting and letting you see that there is a variety. Also, the last mini-juego that I've left is the del Planeta, which is visually more intense than the rest, so it looks especially interesting, and the sound of the laser adds a lot. And finally, I've done that with the final transition, the final transition, the screen shows a very cool illustration of Chardytronic, and ending with the logos corresponding. And now, after explaining it, let's see the final result. Finally. Finally. I've already noticed a little bit, and that's it! I've been at the end of the crash building. And now, anyway, we're waiting to take the time. No, I'm only possible. But then, we're going to turn it off. The final turn here. A better turn here. It's time to take my turn. I'll take my turn. The final turn. I'll take my turn. ¡Gracias! No sé qué te habrá parecido a ti, pero a mí me parece que ha quedado fantástico. Recordad todo de que el juego sale el viernes 26 y de que habrá links en la descripción al canal de YouTube y de Twitch de Derek Liu, al que le agradezco mucho el haberme hecho esta crítica del tráiler. Eso es todo, suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Todavía estás aquí? Pues deja que comparta contigo un dato sobre la encuesta de intención de compra de Purella. De momento, 1700 personas han dicho que se lo van a comprar el día de salida. Esperemos si es verdad.